Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a la jornada Silver is Gold. Por fin, la Diputación Foral de Guipúzcoa va a tratar de este hito en su agenda. El objetivo de esta jornada aquí es doble. Por un lado, está claro que esta Silver Economy o impulsar la estrategia de desarrollo de la Silver Economy aquí en el territorio y, como decía la presentadora Eider, conocer los casos de éxito en este ámbito de mano de las personas expertas. En esta introducción que voy a hacer brevemente, tengo dos objetivos principales y quiero hablar de cómo pusimos en marcha este proyecto de Adinberry en 2018 y por qué lo pusimos en marcha. Teníamos muy claro que era imprescindible. Como decíamos aquí en la presentación, somos una sociedad envejecida y en una sociedad envejecida debemos poner a las personas en el centro, así como los cuidados y la atención a estas personas. Es una prioridad y, además de ello, hemos visto una oportunidad para promover una actividad económica innovadora. Somos un territorio industrial tenemos capacidad para poner este proyecto en marcha y, por eso, hemos decidido, hemos visto la oportunidad de potenciar y de poner en marcha una nueva economía. Entonces, en este binomio de atención o cuidados más innovación, hemos visto que era algo que tenía mucha proyección y, por eso, decidimos poner en marcha en 2018 la iniciativa Adinberry. Teníamos también muy claro que podíamos integrar este proyecto de Adinberry en etorkizuneraikis, construyendo el futuro, y que debíamos cambiar también nuestra gobernanza, poner una nueva metodología de gobernanza en marcha. Teníamos ganas de experimentar y de colaborar con las empresas, con el tercer sector, con la sociedad civil. Vimos que había un capital social muy importante en Guipúzcoa y, por eso, queríamos fomentar la colaboración. Por fin, finalmente, lo que queremos es crear un ecosistema en torno a los cuidados y de la Silver Economy. En ese ecosistema implicamos a varios agentes y son agentes de ámbitos muy diversos. Pueden estar incluidas las instituciones, la Diputación Federal, el Gobierno Vasco, las agencias de desarrollo, los ayuntamientos, pero también pueden estar el ámbito sociosanitario con esa doble visión. Las universidades, también queremos que estén incorporadas aquí, centros de innovación, empresas... Y, como ven, con todos estos agentes, la potencialidad del proyecto es inmensa. Por supuesto, si queremos colaborar y si tenemos la oportunidad de hacerlo. Y, por eso, Adinberry se pone este objetivo tan ambicioso, ¿no? Ese es el objetivo de Adinberry y también el objetivo de la Diputación, cuya misión más importante es que Guipúzcoa sea un referente a nivel mundial a la hora de abordar las diferencias. Queremos que Guipúzcoa sea uno de los territorios con menos diferencias, con menos desigualdades del mundo. Es decir, eso, lo que decíamos. A mí no me sale, a veces, hablar en nombre de Guipúzcoa, ¿no? Decir que Guipúzcoa sea el territorio con menos desigualdades del mundo. A lo mejor es muy ambicioso, pero es lo que a mí me gustaría. La presentadora, en torno a lo que significa el envejecimiento, el proceso de envejecimiento que vivimos en nuestra sociedad. En este momento, la esperanza de vida en Guipúzcoa, en el caso de las mujeres, es de 86,4 años y el de los hombres, el 81,1 años. Y es, por lo tanto, una de las más elevadas del mundo, de todo el mundo. En 2031, el 46,5 de la población tendrá más de 55 años en Guipúzcoa. Y tendremos, en ese momento, más de 36.000 personas dependientes. Queremos dar, por lo tanto, una respuesta positiva y vanguardista, avanzada a esta problemática y hacer una lectura positiva de aprovechar un poco también las oportunidades que se generan. Queremos transformar el modelo de atención sociosanitaria. Estamos muy imbuidos, muy inmersos en ese proceso. Y queremos, además, poner en valor las potencialidades de las nuevas capacidades tecnológicas que tiene nuestra sociedad y, en general, el mundo para mejorar y para potenciar la atención a las personas en el territorio. Y también tenemos una vocación de extendernos también al conjunto del país. Hacerlo desde la colaboración y con una clave fundamental, que es el de la escucha a las personas mayores. Yo creo que es algo que tenemos que ir incorporando poco a poco. Tenemos el riesgo de caer en el paternalismo y, desde luego, tenemos que huir de él. Y la escucha a las personas o los usuarios es absolutamente fundamental. Nada más. Adinberri en estos últimos años ha hecho un trabajo inmenso y, por facilitar algunos datos, me gustaría decir que, por ejemplo, ya se han puesto en marcha 55 proyectos experimentales. Y, en cuanto a las cantidades, las ayudas han ascendido a 3.275.000 euros y, además, han participado 210 entidades y empresas en colaboración con Adinberri. Y, para hacer una última mención, tenemos un proyecto muy grande en Trincherpe, en Pasajes, que se llama Adinberri, pero es un centro avanzado donde se hace un planteamiento muy avanzado de la Silver Economy y nos gustaría que ese proyecto estuviese en marcha ya este año y que se convierta en referente en los próximos años. Por tanto, tenemos un espacio físico, tenemos una fundación que ya está trabajando, tenemos un sector muy potente con mucha ambición y lo que tenemos es una colaboración por parte de las entidades públicas que tiene como objetivo potenciar estas potencialidades de Guipúzcoa en el ámbito de la innovación para mejorar los cuidados y también para fomentar la economía. Por tanto, les deseo una jornada muy provechosa. Espero que sigamos aprendiendo y que sigamos colaborando y abriendo nuevos caminos de colaboración. Muchas gracias a todas y a todos.